Y Landon Quickstep, Bustamante y Yana. Que sientes tú por mí, quisiera ser un águila real, para poder volar cerca del sol, y conseguirte las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies. Oh, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor, para poder cantar cerca de ti, quisiera ser la más bella canción, para poder hacerte muy feliz. Y conseguirte las estrellas, y ponerlas a tus pies, quisiera ser tu gran amor.